¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Ángel Lockhart, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de industria y comercio, ex embajador dominicano en Colombia y un dominicano comprometido con el fortalecimiento democrático en libertad en la República Dominicana. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la doctora Jeanir Davasque, uno de los líderes del partido revolucionario moderno, comprometida también con el fortalecimiento de la democracia con el cambio político. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy, otra encuesta nos dice que Luis Abinader, el líder del partido revolucionario moderno, el candidato del cambio, concita la mayoría entre el liderazgo de oposición en la República Dominicana con miras al proceso electoral, que es un compromiso de todos el 20 de mayo del 2020. Qué bueno que el partido revolucionario moderno con Luis Abinader se consolida de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a millares y millares de dominicanos y dominicanas que lo ven a él como el candidato del cambio. Nosotros aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y la libertad, queremos a muchos, Luis Abinader, a muchos que vengan a concitar el cambio político como lo concita él. ¿Por qué? Porque la democracia dominicana necesita un presidente diferente y de un partido diferente cada cuatro años para garantizar la eternabilidad política. Esa eternabilidad política tan importante para cada uno de los demócratas dominicanos que no queremos continuismo y queremos eternabilidad política. Por otra parte, tenemos que hablarte, familia dominicana, de que también nosotros estamos preocupados, igual que tú, por esta delincuencia que destruye la ley, que nos asarta, que nos mata, que nos viola. Es decir, que desafía a los policías y a los militares, a nuestras autoridades y también autoridades delincuentes. Nosotros aquí, en Aeromundo, tenemos que continuar diciéndote que nosotros apoyamos la mano dura. ¿Por qué apoyamos que se aplique la mano dura a los delincuentes? Porque los delincuentes nos aplican todos los días, de día, de tarde y de noche, la mano dura. Y solo entienden esa misma mano dura cuando se le aplica. No importa que presenten a los delincuentes como héroes cuando los delincuentes aparecen con dos pistolas diciendo que matan y siguen matando a dominicanos, de gente de trabajo y hasta militares y autoridades. Por eso aquí, en Aeromundo, no nos vamos a cansar de pedir la mano dura contra los delincuentes que destruyen la ley y nos llevan el luto y el dolor a nuestra familia dominicana. El gobierno tiene que saberlo. Hay cada vez más, somos más los millares de dominicanos que no queremos. Esta delincuencia en los barrios, en los municipios, en las provincias, en todo el territorio nacional ya está bueno. Y es por eso que cada vez más tenemos que ser los dominicanos que nos quejamos de que la delincuencia siga siendo lo que le viene en gana con la ley. Y tenemos también un poder judicial que no aplica sanciones drásticas contra delincuentes malvados que nos dañan y nos llevan luto y dolor a nuestra querida familia dominicana. También hoy queremos decirte, familia dominicana, que nos damos cuenta cómo siguen aumentando los precios de los alimentos y de las medicinas. También vemos que siguen aumentando esa carestía de los artículos de primera necesidad y de las medicinas en tiempos en que hay tantas enfermedades respiratorias, gripales, virus, que también necesitan respuestas y esas respuestas son económicas porque hay que comprar los medicamentos en tiempos en que hay poco dinero en manos del pueblo dominicano. Nosotros queremos llamar al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez que se dé cuenta lo que está ocurriendo con la salud del pueblo, con tantas enfermedades, con tantos virus, con tantos problemas de salud y el pueblo necesita una respuesta eficiente de la administración. Reflexionemos, dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos en tiempos de tantas necesidades que tiene hoy nuestro querido pueblo dominicano y que la administración no debe hacer silencio. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Ángel Lockhart, un hombre público analizando la situación haitiana. El periodista Guillermo Gómez presenta.